Tenemos a invitado del día de hoy. Dave Whale, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya estuvimos hablando, interesándonos y poniéndonos a punto en el tema. Me encanta lo que hace y le vamos a presentar y vamos a contar acerca del trabajo. Es algo muy especial, ¿eh? Sí, es algo especial. Contamos, Albert. ¿Cómo estás, Dave? Todo tranquilo, haciendo juego con tu sofá. Ah, muy bien, miren, se están con poses, Tania. Este es un camuflaje acá. Están con poses, nuestro invitado. Mira con los almohones. Ahí te cuentan. Combinó. Qué raro que ella ya no gritó de allá, eso primero. Bueno, nuestro invitado especial porque se dedica a efectos especiales de películas. Efectos especiales físicos, realmente. Físicos. Bueno, vamos a aclarar, vamos a aclarar. No te sea real. Nada que sea digital. Lo que quiere decir efectos... La gente ya sabe ver a lo que es efectos especiales. Ahora, ¿vos por qué decís físicos? Porque no es por computadora, es lo que es real. Es todo lo que es real. En el mundo real, digamos. A ver, de manera práctica, relatanos de qué se trata esto en realidad. Bueno, y básicamente lo que yo hago es todo lo que sea efectos especiales físicos reales. Ajá, a ver. Trabajo mucho, por ejemplo, voy a citar uno de los trabajos que hice en Paraguay, porque esto realmente yo no lo estudié acá porque no tenemos una escuela acá. Entonces, estudié solamente en España, Estados Unidos o Argentina. Yo me fui lo más cercano que Argentina, lo más barato. Y estudié tres años allá y aprendí esto. ¿Tres años? Tres años. Y aprendí esto lo que sería explosiones, uso de armas. ¿Sangre, por ejemplo, ahora? Sangre, efectos climáticos también, inclusive. Efectos climáticos. También efectos climáticos. Ahora, ¿pero por qué físicos? Todo eso que me estás contando es... Porque es real. Porque es todo real, no se usa nada digital. Ok, o sea, las escenas de peleas, entonces. Las peleas. También, también. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es mi reel de trabajo que hice acá en Paraguay. Lo que más hago de acá es peleas, porque todo lo que sea efectos como explosiones, hacer nieve, por ejemplo, incendios y demás, es muy caro y todavía no tenemos una industria que se pueda sustentar. Claro, ponele que vos traes los aparatos y todo eso, pero no va a tener salida. Exactamente. Porque la industria no está todavía... Lo más fácil que hoy en día que a mí me salen en trabajo son los que estamos viendo en pantalla, que es todo lo que es peleas. Que también se necesita saber, ¿verdad? Porque las peleas tienen que ser lo más real posible, entonces tiene que haber una especie de coreografía. Y es realmente un trabajo en equipo, es un trabajo entre el actor, el director, cámara. Realmente es como un baile, siempre le digo. Temo estar todos coordinados, si no se ve falso. O se pueden golpear, también se pueden lastimar. El tema de la seguridad es sumamente importante. Yo siempre, yo enseño, yo doy talleres de pelea de actores. Ahí está Naty Sosa, justamente, que fue mi alumna. Todos estos son alumnos míos. Lo más importante siempre es la seguridad, que el actor esté seguro, que no se golpen. Yo siempre le digo a los chicos. Claro, tienes que ser cuidado esto, ¿verdad? Claro, yo, cada vez que hay escenas, o sea, realmente todos nos conocemos en el medio. Cada vez que hay películas donde requieren escenas de acción o hay algún tipo de riesgo, siempre digo, llámenme para por lo menos ver el tema de seguridad. Porque en cualquier tipo de, hasta en una lluvia, cuando va a ser lluvia, cuando hicimos con Pope y Nico García, el spot de lluvia constante, había una lluvia sin cesar durante todo el spot. Y no es solamente agua. O sea, al actor, bueno, te tienes que poner un traje, ¿viste lo que usa el buzo? Sí, sin neofren. Los trajes térmicos. Sí. Porque te tienes que estar cuatro horas bajo la lluvia. Sí. Y el tema es, ¿por qué cuidar tanto al actor? El actor si te enferma y paras tu rodaje. Claro. ¿Por qué se usan dobles? Hace poco hice una publicidad para un shopping que el actor te debe saltar un taxi y rodar. Entonces me llaman a mí para quedar el doble. Porque si tu actor se lesiona, para el rodaje. Claro. Y a mí me divierte. O sea, que vos sos doble de acción también. También doble de acción. Yo hice, sí, ya hice tres, cuatro trabajos de doble acá. De igual manera, yo no tengo mucha salida laboral todavía porque nuestra industria está creciendo ahora recién. Lo importante es, lo que yo siempre digo, que el actor se prepare. Ajá. Brindas talleres sobre esto. Exactamente. Hago cursos. ¿Sos el primero que hace eso acá, paraguayo, que hace eso acá? Leo Sobrino hace también cierto espectro. Pero lo que sea doble. Y yo me concentro más en todo lo que es pelea. Porque es realmente lo que más me apasiona a mí. Uso armas blancas. ¿Puedes darnos algún tip así, algo acá que yo te... Por ejemplo, Belén me va a pegar. ¿Y cómo tenés que pegarle? Bueno, eso es fácil, pero digo, ¿cómo sería, por ejemplo, una...? Tipo así, bien televista. Bien, exactamente, bien novela. Tipo, le pega y... Novela. Bien novela. ¿Vamos a hacer? Vamos a hacer. Dale, dale. Ya que estamos. Pero vamos a hacer con Choy. El tema es, tenemos que coordinar con la gente. ¿Ven a hacer mi doble de acción, Choy? Yo voy a hacer mi doble, yo voy a salir. Bueno, pero lo ideal sería... Este te puede molestar acá. No, no, pero lo ideal sería usar... Vamos. ¿Qué cámara vamos a usar? ¿Qué cámara vamos a usar? ¿Así yo le puedo posicionar bien? Yo creo que con esta cámara va a quedar mejor. Espera, ustedes que están ahí en su casa. Con esta cámara vamos a hacer. A mí me van a pegar. Vamos a ubicarte. Vamos a ubicarte. ¿Vos estás acá? Ay, mamá, yo le quiero pegar a Albert. Ahí. Ya, ya te la ubicar. Tengo que ver el monitor. Ahí es así. Ahí. Entonces, para darte un ejemplo. Carlos Alberto. Claro, decíme Carlos Alberto. Carlos Alberto. ¿Quién era esa mujer en tu WhatsApp? O algo similar. Entonces, espera, me voy a ubicar mejor. Ahí se me ve. Entonces, lo que vos puedes hacer, en vez de hacerle un bife normal, algo que sea más pro, porque vos sos una amazona, ¿cuánto mide? ¿1,80? No, no, mejor no hablemos de estatura. Entonces, lo que tenés que hacer, dale un, así, un... Acá se le... Ah, ok. El secreto es, el secreto es... O sea, me voy a colocar. Es que le roces. Y vos mirás la mano de ella. Dios mío. Yo miro la mano de ella. Entonces, cuando ella llega acá, vos tenés que hacer esta acción. Claro. Y el tema es que lo hagas lo más rápido posible, porque si yo te hago a lo lento, es muy falso. Entonces, le haces acá, tipo... Yo, ahora toca hacer esto, ¿verdad? Sí. Y si suena, quiere decir que esto fue real. Yo me tengo que ubicar ahí. Si vuelo, si vuelo a un diente hacia la cámara, quiere decir que esto fue real, ¿eh? Dios mío. Está súper, ahí está súper inubicado. Súper inubicado. Bueno, y yo voy a hablar a esta cámara, así, tipo dramática, no, ¿a cuál? En índices, en índices. Acá. Si vuelan tus dientes, está en la doctora. Ah, menos mal, vino la doctora Lissera. ¡Ay! La doctora Lissera, por ahí me vuela un diente, ya sabe. Esperá, ahí. Es ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Rápido, y con cara así. Ferocidad, la ferocidad es cuando mostras los dientes. Viste, los perros se enfrentan, así que... Tipo, Carlos Alberto, no sé qué cosa ahí. Engañate con el tema del WhatsApp, please. Dale, Belencio. Bueno, van a salir mis dotes de actrices de telenovela. Estoy arriesgando. Ahí está. Carlos Alberto. Espera, 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 si va a volar un diente, que sea un molar, por favor. O un premolar, hasta ahí llego. Albert, vos me cortas la escena y me sacas el drama. Me saca el drama, esto no se puede hacer. Concentración acá. Concentración, por favor. El pelo también. Ahí está. Te moviste Albert Estirá por tu brazo Pero no te vayas a tocar No, no te acerques No, 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 es que estaba midiendo Carlos Alberto Anoche revisé tu Whatsapp Y encontré que alguien te envió un mensaje Desde un número desconocido ¿De qué se trata eso Carlos Alberto? ¿Me estás engañando? ¡Guau! Muy bien Fantástico Sin despeinarme, ¿ven? ¡Qué estriolismo Belén! Muy bien Belén, sí, muy bien No, bien, bien, bien ¿No será otro? No, no, otro quiere No, no, no Dale, hazle una así, dale por favor Tania, no, no, tampoco la ha pagado Tania ya quería venir a pegarme ahora No, pero ¿dónde está mi doble? ¿Dónde está mi doble acción? ¿Dónde está mi doble o dónde está? ¿Dónde está mi doble? Mi diente, acá está el diente No, 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 no va a tener a su diente Iba el diente ¿Cuál es la sienta? ¿Qué es la sienta? Diente color mostaza La otra versión La otra versión ¿Está conmigo rápido? Sí, por favor Mira, primero tuviste una amazona, tenés una boxeadora acá. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es la señora que le pilla de verdad? Es demasiado buena. Yo calculo mal. No, 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 tiene cara de que se quiere descargar por mí. Vamos a hacer así. Trompada la nariz. Trompada la nariz. Trompada la nariz. Ubícate en el mismo lugar. Bueno. Entonces, vamos a lo siguiente. Compañera, se cierra así el puño. Ahí se cierra el puño. Entonces, le vas a agarrar acá. Le medís con el... Acá, y le haces esto acá. Directo uno acá. A ver cómo va. No, no, te lo voy a pegar. ¿Y yo qué hago? Ahí, ¿verdad? Es como que se te pega en la nariz. Él tiene cara de miedo, en serio. Primero lo que va a hacer es medir tu brazo. Mira dónde llega. Despacito no va a medir. Entonces, como la cámara da a la espalda de él. Claro, no se ve bien. Si no se espalda esté tan cerca. En total, la acción va a hacer. Hasta dónde da tu brazo nomás. Vamos. Ahí está. Ahí está. Ella pega fuerte. Yo estoy de pinta de... Dale, dale, dale. A ver. ¿Te acuerdas lo que me hiciste cuando llegaste recién? No, mentira. No te enojas, le cobran todo. ¿Te acuerdas? No me dejaste hablar en cámara, ¿te acuerdas? Sí. Pero fue sin querer. Sí. Fue sin querer, querida. La roteale. Espera, ¿sabes lo que tenéis que hacer? Ah, tú. Sí, sí, dale. Ya está. Hacemos también una actuación, ¿verdad? Claro, claro. A ver, ¿cuál puede ser la versión? Ella fue tu pareja. Ah, tocó tu auto en el estacionamiento. Espera, ¿dónde es esto? ¿Qué va? No me miras así. Sí. ¿Cerrarte la boca acá? Te voy, Alberto. Nosotros hacemos lo que queremos porque somos hombres, ¿entendés? ¿Qué hombres? Ustedes y las mujeres manejan muy mal, Natalia. Nosotros no me han educado, se nos pegó, pero es que somos mujeres, te damos fuerza. No me interesa esto. Miedo. Yo le estoy asusando y me veo jodido. Te moví del lugar. Espera, ahí era. Voy a ir de vuelta. No te muevas. Ahí está. Dale. No me interesa eso, ¿entendés? ¿Cómo que no te interesa? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Esto te va a interesar? Me están echando todos los dientes. Por lo menos era una muela. No, no, no. Dientes que pierdo ya dijo. No, no, no. Doctora Alicera. Yo no levanto los antes. Este es un molar. ¿Se va a poder colocar de nuevo? Sí. Un implante. Un implante. Es un caballo. ¿Qué sos? No. No, no. El potrillo. Es un muela de juicio. El potrillo. Bueno, le agradecemos a Dave. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. ¿Próximos proyectos? Una ficción. Por esta vez ya actúo. Ah, buenísimo. Y por ahí si nosotros hacemos algo acá, vendrías a darnos unas clases. Sí, obvio. Claro. Siempre, siempre. ¿La viste buena actriz? Sí, acá. Están tan lenta. Y gente que se dispone a cualquier cosa. ¡Alto!